... Bueno, segunda parte ya de Lanzarote al Día, tiempo de entrevista y vamos a incorporar a esta mesa de trabajo a Marcos Vergaz, es portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Teguise y de esta semana también ha adquirido la condición de parlamentario regional en sustitución de María Dolores Crujo, que como todo el mundo sabe ya es diputada nacional. Marcos Vergaz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jaime, gracias igualmente. En primer lugar, ¿cómo se asume esa nueva responsabilidad, esa responsabilidad añadida ahora a sus tareas, la de parlamentario regional? Hombre, yo significaría dos ingredientes, dos notas. Por un lado, satisfacción o ilusión, evidentemente, de sumarme a la casa común de todos los canarios y canarias, que es el Parlamento, pero también con responsabilidad, con la responsabilidad de hacerlo desde el Grupo Parlamentario Socialista, que es el mayoritario en la Cámara, porque ganamos las elecciones autonómicas con Ángel Víctor Torres al frente, y hacerlo, como usted bien indicaba, sucediendo en el cargo, pues en este caso a mi secretaria general, que por una buena razón, por una buena noticia como es ser congresista, ser diputada nacional, ha abandonado el Parlamento de Canarias y me ha cedido el testigo. Por lo tanto, ilusionado, pero también responsabilizado. ¿Y con qué retos, Marcos, por delante? Imagino que muchísimos, pero de los más destacados, porque siempre es verdad que se suele medir un poco la mayor o menor actividad en el Parlamento de los distintos parlamentarios. ¿Con qué retos asumen este cargo? Muy buenas tardes, Paola. Pues evidentemente los retos son muchos. Lo primero, lo primero, pues sumar trabajo, sumar esfuerzo, llevar la voz de Lanzarote y la Graciosa al Grupo Parlamentario Socialista, que es el mayoritario de la Cámara, junto con el resto de diputados por la isla de Lanzarote, y construir una mejor Canaria. O al menos que no haya ninguna regresión en cuanto a los avances importantes que hubo durante el anterior mandato de legislatura con el Pacto de las Flores y con el presidente Ángel Víctor Torres. Porque debo de decir que dejamos una mejor Canaria en el año 2023, después de cuatro años de Pacto de las Flores. Y así lo dicen todos los indicadores objetivos. Hay más trabajadores que nunca, más contratación indefinida que nunca. La actividad turística está pujante, con muy buenas cifras de ocupación y también de gasto en destino. Tenemos lo que es el alma mater de la cohesión social, cómo es la educación, cómo es la sanidad, cómo es la dependencia, con un mejor funcionamiento y con avances importantes que también se han producido. Y como primer objetivo, evidentemente, es que el nuevo gobierno, formado en este caso por Coalición Canaria, Partido Popular, la agrupación socialista de la Gomera y el diputado de Reño, no se produzca ningún retroceso en los avances importantes que han habido durante estos cuatro años. Pero también hay otros objetivos. Por ejemplo, llevar la voz del municipalismo desde Teguise al Parlamento de Canarias, porque también es importante que los municipios se encuentren representados en la Cámara Legislativa de todos los canarios. Y luego, fijarme también como objetivo, que las partidas presupuestarias que se recojan en los presupuestos de la comunidad autónoma para Lanzarote y La Graciosa se materialicen. Porque es verdad que hay un problema histórico de ejecución presupuestaria en la isla de los volcanes. Se pintan muchas partidas en los presupuestos de la comunidad autónoma, pero hay dificultades para su materialización. Y creo que uno de los objetivos y uno de los fundamentos de mi acción como diputado será hacer un seguimiento a esas partidas y a esas obras que se anuncian y que queremos que se ejecuten. ¿No es una contradicción afirmar, como acaba de hacerlo, que de esta manera también podrá luchar por el municipio de Teguise, porque es importante para el municipalismo que haya representantes en el Parlamento de Canarias, después de haber criticado durante cuatro años que el máximo representante del municipio de Teguise fuera también parlamentario regional? Mire, yo en el caso de Osvaldo Betancor, el doblete que estaba haciendo como alcalde de Teguise y como diputado, lo que critiqué no fue el doblete, porque de hecho yo también ejercí un doblete, siendo consejero del Cabildo, con responsabilidades de gobierno y concejal en la oposición. Lo que critiqué fue precisamente que no se ocupara de la gestión municipal, que Teguise no estuviera como su prioridad fuera cuando ejercía o debía de ejercer como alcalde, fuera cuando estaba en el Parlamento. Su prioridad, y así lo signifique, era su ambición político-personal y estar en el Parlamento para otras cuestiones que no pasaban precisamente por la defensa de los intereses de Teguise ni por la gestión del municipio del que era alcalde. Y ya no solo es que lo haya dicho yo, sino que es que la propia ciudadanía del municipio de Teguise, en parte, lo ha ratificado, porque ahí están los resultados de Coalición Canaria en las últimas elecciones locales, donde perdió 1.186 votos, se dejó en el camino cuatro concejales y ha pasado de ser la primera fuerza a la segunda fuerza política, puesto que el Partido Socialista ganó, ganamos las elecciones. Por lo tanto, aquella crítica que hacíamos desde el Grupo Socialista, con el tiempo se ha visto que era verdad. Pero el doblete no lo critiqué, porque yo ejercía de doblete y lo que sí critiqué es que la cabeza no la tenía puesta en la gestión municipal. ¿Va a continuar siendo, por tanto, Teguise su prioridad, a pesar de ser ahora parlamentario y a pesar, como conocemos, de estar en la oposición? ¿Puede conocer la gente, puede comprometerse a que Teguise va a seguir siendo su prioridad? Teguise no solamente está en la agenda de Marcos Vergás, sino que espero y deseo que a lo largo de estos cuatro años tenga la posibilidad de ser alcalde de un municipio donde el Partido Socialista ganó las elecciones después de 40 años. Por lo tanto, nos vamos a seguir dedicando también al municipio y prueba de ello es que el lunes, este lunes, en esta semana, sacamos una nota de prensa con las nuevas iniciativas que vamos a llevar al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teguise el próximo martes, que tenemos sesión plenaria y ordinaria. Bueno, ha dicho que una de las tareas que desde los bancos de la oposición en el Parlamento de Canarias van a realizar es la de fiscalizar y la de controlar que el pacto de gobierno no haga políticas no deseadas. ¿Qué serían esas políticas no deseadas? ¿A qué van a prestar ustedes atención? ¿De qué tienen miedo? Preguntándoselo de otra manera del pacto coalición canaria-PP y, bueno, en fin, reños y gómeros. Bueno, pues que entremos en una senda de recortes, recortes que nos tiene acostumbrados, pues en este caso tanto coalición canaria como partido popular, cuando están al frente del gobierno de Canarias, estamos preocupados porque no se cumpla con la palabra dada a la ciudadanía por parte de aquellos que legítimamente ahora ocupan el gobierno y hemos visto varios incumplimientos en estas primeras semanas de gobierno. Puedo hacerle alusión, por ejemplo, a las propias líneas rojas que fijaba Fernando Clavijo en cuanto a no gobernar con Vox. Sin embargo, en mi propio municipio, en Teguice, hemos visto cómo esas líneas rojas fijadas por Clavijo y por coalición canaria se las ha saltado y hoy forma parte Vox del gobierno de Teguice. Estamos hablando de una promesa que hizo que rebajaría elegir del 7 al 5% en cuanto fuera presidente de todos los canarios y ahora ya están buscando excusas para no hacerlo y ojalá no lo hagan. También digo esto desde el Partido Socialista. Ojalá no lo hagan porque supondría una merma de recursos públicos en torno a mil millones de euros de recaudación y evidentemente tendríamos menos recursos económicos para las políticas que antes les estaba señalando. Políticas de avance en sanidad, avance en educación, de mejora de la dependencia. Por lo tanto, no estamos a favor de una rebaja indiscriminada de elegir con carácter general del 7 al 5. U otra medida que hemos criticado, como es que las grandes herencias, las herencias millonarias, no vayan a pagar un solo euro del impuesto de sucesiones o del impuesto de donaciones. En una cuestión que nos parece un error porque también va a suponer una merma en la recaudación en torno a 20 millones de euros. Y desde luego para hacer política en Canarias, para mejorar la vida de la mayoría social de esta comunidad, se en falta recursos. Y estamos viendo que en este caso Coalición Canaria y Partido Popular, fundamentalmente como partidos mayoritarios del gobierno, lo que están pensando es en reducir impuestos, en dejar de obtener recursos económicos y desgraciadamente, ya lo estoy anticipando, va a redundar en los servicios públicos esenciales y finalmente lo llevan a pagar. Por precisar, la subvención del 99% en el impuesto de sucesiones se aplica no solo a las grandes fortunas, sino a todo el mundo. ¿Por qué no lo notarán los pequeños tenedores de vivienda y sí los grandes? Vamos a ver, las bonificaciones en el impuesto de sucesión y de donación ya estaban establecidas en Canarias, pero eso sí para las herencias razonables, modestas, no para las grandes fortunas. Hasta 1.200.000 euros se beneficiaban de una bonificación que además era progresiva, de tal manera que la bonificación era mayor para herencias menores y a medida que vas incrementando el volumen de la herencia hasta ese 1.200.000 euros, si no recuerdo mal que él le señalaba, se beneficiaban de una bonificación. Una herencia de 40 millones de euros, que no vaya a pagar un euro por el impuesto de sucesiones, me parece a mí que no es de recibo porque además el sistema tributario y constitucionalmente, así se dice, debe de ser progresivo y justo. Y además va a suponer una merma de ingresos para la comunidad autónoma porque no pague un solo euro esas grandes herencias, millonarias herencias de aproximadamente 20 millones de euros. Y además llama más la atención cuando hemos visto incluso que Coalición Canaria denuncia un agujero en sanidad desde el punto de vista presupuestario de en torno a 500 millones de euros y por eso dice que no está en disposición de rebajar, elegir del 7 al 5. Oiga, mire, parece un contrasentido, ¿no? Te está hablando que faltan recursos para una materia tan sensible como la sanidad y por otro lado a las grandes herencias, millonarias herencias de la comunidad autónoma va a permitir que no paguen un solo euro dejando de ingresar 20 millones de euros que bien vendrían pues para los servicios públicos esenciales. Acaba de mencionar hace un ratito la incorporación de Vox al gobierno de Teguice. Creo que no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre ese asunto. Sí, a través de comunicados y notas de prensa se ha manifestado el Partido Socialista, pero no personalmente. No le convence, por lo que entiendo, la respuesta de la actual alcaldesa de Teguice, Olivia Duque o incluso del Partido Popular con Rita Martí, que dicen que, bueno, que lo que ya hemos escuchado muchas veces, que más allá del partido son las personas que a nivel municipal no podemos tener en cuenta lo que es el partido de Vox a nivel nacional, etc. Forma parte del Partido Socialista. ¿Es real que se puede hacer o llegar a hacer caso omiso incluso a lo que te puedan llegar a decir, como sabemos decir, desde arriba y que realmente no se vea o no se llegue a ver ninguna señal de Vox en Teguice? Mire, nosotros hemos criticado dos cosas. En primer lugar, que no nos parece de recibo que todo un presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, además máximo responsable de coalición canaria en la comunidad autónoma, fijara como línea roja no gobernar con Vox y se hayan saltado esas líneas rojas, y son palabras, en este caso, del que es presidente de todos los canarios, Fernando Clavijo, en el municipio de Teguice. Y por otro lado, hemos criticado la farsa a la que hemos asistido durante estos meses, no solamente imputable a Fernando Clavijo, sino también al actual gobierno en Teguice con coalición canaria y partido popular. Y digo farsa porque desde el día 17 de junio, que se constituyó la corporación y salió elegida legítimamente la actual alcaldesa, Olivia Duque, dijimos que había un pacto firmado. Y decíamos que el pacto era con Vox, saltándose las líneas rojas precisamente que coalición canaria había fijado. Y por lo tanto, por faltar a la palabra del máximo responsable de coalición canaria y presidente de todos los canarios, y también por la farsa a la que hemos asistido durante estos meses, hemos criticado ese hecho. Y me parece que es importante a los ciudadanos no solamente decirles la verdad, sino no participar en un mal teatro, como hemos visto en Teguice durante estos dos meses, haciendo ver que no había nada firmado ni acordado con Vox cuando realmente lo estaba desde antes del 17 de junio. Por lo demás, creo que vamos ya por 80 días o por ahí de gobierno, del nuevo gobierno en Teguice. ¿Se ha notado el cambio, en este caso en la alcaldía, o las cosas en Teguice obedecen o reflejan un continuismo, una continuidad? Pues mire, ciertamente estos 80 días, y estamos a unos pocos de que se cumpla la cifra, digamos, simbólica de los 100 primeros días o 100 días de gracia que se suele dar a todos los gobiernos, podemos calificarlos de decepcionantes. Creo que las primeras decisiones de este gobierno con poca ilusión han estado cargadas de errores, algunos de los cuales hemos significado en distintas notas de prensa desde el partido mayoritario, que es el partido socialista. Le voy a señalar una serie de ejemplos. Le poníamos como deberes a los pocos días que presentaran el programa de gobierno. La hoja de ruta que tiene el actual gobierno formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox para los próximos cuatro años, si es que dura el gobierno, y no lo han tenido a bien. Le hemos dicho que aprobaran, como han hecho otros ayuntamientos que no tenían presupuesto para el 2023, pues que aprobaran las cuentas del ejercicio 2023. Y no lo han hecho, porque es que en el año 2023, la mayoría absoluta entonces de Coalición Canaria no aprobó los presupuestos. Y estamos con unos presupuestos del 2022 prorrogados. Hemos dicho que no es de recibo que la octava isla, la graciosa, no cuente con un concejal o concejala delegada. En algo que era tradición en Teguise, hace más de 30 años se cuenta con un concejal o concejala delegada para los asuntos de la graciosa. Por tradición, por atender el hecho diferencial de la octava isla y Coalición Canaria se daba golpes en el pecho hablando de la diferenciación de la graciosa y que el resto de partidos no la entendíamos. Por esa razón también hace falta una concejal o concejala delegada y luego también porque es mejor para la gestión pública de los asuntos de la octava isla. Pero también le hemos tenido que afear, que devolvieron 150.000 euros de una subvención precisamente para una inversión en Costa Teguise o que continúan con la dinámica de poca transparencia a la hora de no comunicar a todos los partidos y a la opinión pública las sentencias o pronunciamientos judiciales que afectan al ayuntamiento. Todas estas son cuestiones que durante estos escasos 80 días hemos podido ver y que nos llevan a decir que el comienzo de este tripartito Coalición Canaria Partido Popular y Vox no está siendo bueno para los intereses municipales. Y la gestión que se está haciendo desde el Cabildo Insular de Lanzarote, Marco, pero también ha sido consejero y es cierto que hemos visto bastante movimiento, entre otras cosas porque nos hemos tropezado una vez más con el asunto del agua, hemos visto bastante movimiento, pero sí que es cierto que también el Partido Socialista ha salido continuamente diciendo que lo que se está viendo no es más que una continuación de lo que ya se inició en su momento. ¿Qué valoración hace de este tiempo de gobierno? Pues mire, arrancaba el nuevo gobierno del Cabildo bajo la presidencia de Osvaldo Betancourt con la polémica del incremento del sueldo del presidente, que más allá de la cuantía que se fijó, me pareció sinceramente surrealista el método que empleó para legitimar una subida escandalosa de su sueldo. Hay que recordar que hizo una consulta, que primeramente la consulta iba a ser a través de una encuesta online y finalmente fue a través de una serie de llamadas telefónicas con cuatro opciones y las cuatro opciones eran ¿quiere usted que el presidente cobre mucho o demasiado? Y esa fue no solamente la primera decisión, sino la primera ocurrencia en cuanto a la metodología que aplicó para legitimar una subida de sueldo que fue escandalosa. Y luego hemos visto como se abrazaban al mantra de que el anterior gobierno no hizo nada durante los cuatro años anteriores, pero en estos primeros meses todas y cada una de las intervenciones y actuaciones que han presentado y se han sacado muchas fotos son de proyectos y de intervenciones del anterior gobierno. Llámese las luminarias de la somada, llámese los planes millonarios de empleo que dejamos formalizados y que resulta que luego dieron a conocer, llámese otro sinfín de actuaciones que vienen del gobierno anterior, de la corporación anterior del Cabildo y que ahora pues están presentando, como es lógico, pero lo que sí llama poderosamente la atención es que denunciando la parálisis que la chacaban al anterior gobierno, ahora estén presentando innumerables actuaciones que vienen precisamente del gobierno del Partido Socialista encabezado. Incluidas, según apuntó ayer Ariagona González, lo dijo ella aquí en la tertulia, incluidas las dos desaladoras portátiles que yo llamo de Ikea que acaban de llegar y que, según Ariagona, fueron solicitadas por el Cabildo en mayo de este mismo año. Cosa que no se conocía. Claro, de la misma manera que cuando dicen que en materia de agua, que estamos sufriendo una crisis importante, pues no se hizo nada por parte del anterior gobierno. Pues mire, la línea norte, más de 6 millones de euros para llevar más agua potable y agrícola a los municipios de Teguise y Ariagona, se inició su ejecución, se formalizó la encomienda con el anterior gobierno. ¿También está tardando más en cruzar Taiche que si tuviera que cruzar toda la línea o la ruta 66 es la americana? Sí, sí, sí. De hecho, la propia coalición canaria intentó paralizar y paralizó la ejecución de esa obra. Ustedes lo recordarán bien como vecinos del municipio de Teguise, su paso en Taiche, después de tardar más de tres años en autorizar ese proyecto, precisamente desde el ayuntamiento de Teguise, se dieron cuenta, cercanos a las elecciones que pasaba la tubería por medio del pueblo y pararon la obra. Y la tubería está pasando por el interior del pueblo con todas las garantías. Pero también le puedo señalar más de 40 millones de euros para depuración y sanamiento al convenio con Acuaes que suscribió la anterior presidenta Loli Corujo, cuyas obras ya han empezado. Por lo tanto, sí se hicieron cosas y muchas cosas del anterior gobierno y me parece de cierto ventajismo o de cierta injusticia. Voy a emplear más ese término, que hablen que no se hiciera nada los cuatro años anteriores, cuando ahora están cortando cintas y están inaugurando cosas que precisamente vienen del mandato anterior. Pero sí que haciendo un poco por la parte de autocrítica, y se lo he preguntado a todos, sí que por dejar de tirar un poco balones fuera, insiste, se lo he comentado, también lo comentábamos el otro día aquí en la tertulia, porque está muy bien tirar de hemeroteca, conocer efectivamente de dónde viene todo este asunto del agua, pero quizás también se podría haber hecho más, no lo sé, lo pregunto desde su punto de vista, ¿se podría haber hecho más en estos últimos años en los que estuvo el Partido Socialista? Por supuesto, con el agua se tenía que haber hecho mucho más y desde hace mucho tiempo. Yo creo que el agua debe ser una cuestión de isla, igual que hay cuestiones de Estado, yo creo que hay cuestiones de isla. Y yo he manifestado que el agua, sin lugar a duda, es una de ellas, porque necesitamos que el agua llegue con regularidad a todas nuestras casas, pero también el campo de Lanzarote la necesita. He dicho que el planeamiento también debe ser una cuestión de isla donde las diferencias políticas deban de superarse y todos los partidos colaborar en la aprobación del planeamiento que está pendiente desde hace mucho tiempo. Y también he señalado que la capital, después de demasiados años, décadas incluso de abandono, también tiene que formar parte de la agenda política de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones. Y evidentemente en materia de agua tenemos que hacer un esfuerzo a todos, pero también debo de señalar que se tuvo demasiadas expectativas con la llegada de Canal Gestión, fundamentalmente por una fuerza política, como fue Coalición Canaria, que dedicó excesivas loas y piropos a esa empresa, hablando que era la solución prácticamente a todos los males y desgraciadamente no ha sido así. Sí, pero yo quiero quedarme eso sí con lo que inicialmente decía. Creo que es una cuestión de isla, el de el agua. Creo que además tenemos un foro donde todas las instituciones locales participan, que es el consorcio del agua, y allí debe de fijarse una hoja de ruta con largo alcance porque vamos a necesitar infinidad de recursos públicos que van a llevar a que Cabildo, ayuntamientos, gobierno de Canarias, financiación incluso con fondos comunitarios se tengan que obtener para cometer inversiones durante la próxima década que resuelvan definitivamente el problemón que tenemos al hablar del agua nácero. Pues queda claro, Marcos Vergado, muchas gracias por haber venido. Gracias, Paola, Jaime, y buena temporada. Y buen fin de semana y buenos dolores. Supongo que no sé si iremos a romería, no iremos a romería. La idea es pasarme por Dolores varios días y a la romería del sábado pues intentaré acercarme también pues con la familia, compartir un ratito con los vecinos y vecinas. Estuvo bien, tío. Mi obligación es verla por televisión para que todo salga bien. Yo me lo estoy pensando también. La feria de artesanía sí o sí, en la romería ya veremos. Y hoy el pregón en el pueblo de Paola, que Guatiza tiene dos fiestas y hoy tenemos el pregón de las segundas de ellas a partir de las nueve. Bonita pueblo ese. Ahora disfruta de incontables fiestas, porque defiende las de Guatiza, las de Rieta, las de Punta Mujeres, las de Los Dolores. Yo las defiendo todas. Están muy bien, todo el litoral norte. Todo lo que sea fiesta. Sí, más bien las del norte, pero oye, sí, hay que defender las fiestas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a vos. Seguida volvemos en tiempo de tertulia para rematar la propuesta de este viernes y de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!